Good morning, Mr. Tipster. How are you? De ese gato. Ah, ya, de ese gato. No confundir con similares. No, definitivamente no. Correcto. ¿Cuál de mis vaticinios falló? El 90%. Fallé. Sí. Eso quiere decir que sé mucho de fútbol. ¿Por qué? Porque el que acierta es el que no sabe, según Pastén. Creo que le atinaron casi en todo, excepto en el partido entre Oriente Petrolero y Palma Flor, donde ustedes ambos le daban a Oriente Petrolero. Y este pechito decía el empate y por alguna casuística se dio. Bueno, el tema de las apuestas y vaticinar qué es lo que puede suceder. Bien, tenemos bastante material, querido gringo. Arranquemos con la Copa Evo. Un trabajo, sin duda alguna, magnífico que ha realizado nuestra casa televisiva con nuestro director general, Juan Pastén Peñafil, en cuanto a deportes. Tuvimos la transmisión, el campeón Boca Juniors. Usted no me quiere escuchar, quiere escuchar el partido, la final. Así se vivió. Dios, cómo se juntan estos dos. Son un fenómeno. Se juntó Sena con Moreno. Qué dupla fantástica. Aquí el tiro libre penal que favorece a Boca para definir el partido. Oh, amarilla, ¿no? Sobre los 31 minutos. Aquí en este escenario deportivo. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Abajo gol! ¡Gol! 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 ¡Alazo de boca! ¡Abajo fuerte, potente! Voló Tejada más, no alcanzó. Iker Zufierre, camisola número 9. Le pone el 2 a 0 y la tranquilidad para el equipo boquense. Aquí ha terminado, señoras y señores Ha terminado, señoras y señores Y el campeón El campeón de la Copa Evo 2022 Aquí en el corazón del Chapar En el Trópico En Villa Tunari Ahí precisamente el campeón Boca Juniors Le ganó el clásico, el festejo La Copa Una fiesta, le digo, gringo, amigos Los que pudimos ver este compromiso Transmisión exclusiva de AVE y ALA para Bolivia y el Mundo Es digno de una final ¿Qué le parece a usted, gringo? Hermoso, realmente hermoso La verdad es que uno hincha del fútbol Y conociendo ciertas picas que hay en la región Hubiera sido lindo, por ejemplo, un Boca-Sao Paulo Como habíamos dicho, ¿no? Un River-Gremio, qué sé yo Pero bueno, está bien, obviamente un clásico argentino Que es el clásico de los clásicos en Argentina Y seguramente uno de los clásicos más populares del mundo Que se haya reeditado ayer en esta Copa Evo Pues sin duda es motivo de alegría ¿No es cierto? De satisfacción Ya me imagino la gente que estuvo allá colmando el estadio Y lleno total Reventó el estadio, ¿no es cierto? De gente Y ahí está justamente el festejo De los boquenses tras el 2-0 Con el que ganaron la final ¿No es cierto? Y se adueñaron de la primera Copa Evo Es la primera, ¿sí? Al año seguramente volverán por la segunda Por la reedición Esperemos que se pueda reeditar Porque mira, el mismo expresidente Evo Morales decía Esto nos deja enseñanzas Y también algunas reflexiones Por ejemplo, el tema de De trabajar más en divisiones menores en Bolivia Estamos un tanto distantes de lo que puedan ser Los equipos bolivianos con los equipos internacionales Hubo una diferencia muy marcada Y hay que ser sinceros Si queremos salir campeones El próximo año Se deberá trabajar en divisiones menores Una jalada de orejas Para toda la dirigencia boliviana Seguro que sí El tercer puesto fue finalmente para Sao Paulo Que le ganó 1-0 a Gremio En el partido por el tercer puesto Y se dice que el año que viene Estaría vendiendo el Real Madrid Se ha adelantado Se ha sugerido esa posibilidad Así que Equipo grande Claro, hay que trabajar Tenemos un año para trabajar Y al próximo Demostrar un mejor nivel deportivo En Bolívar En todos los equipos Y aquellos que le dijeron que no Por ejemplo, Blooming Que el expresidente le hizo El tema de De infraestructura deportiva Dijo, no, no voy a poder Y le pusieron peros A los que pusieron peros Gracias, no Al próximo año No es cuando tú quieres Al próximo año Viene Real Madrid Todos van a querer anotarse Entonces al próximo año Gracias Nosotros continuamos Con los que dijeron que sí Y se invitará a unos más Porque se busca hacer Un campeonato mucho más amplio Y más hermoso Correcto Un éxito de taquilla Un éxito de organización La convocatoria fue extraordinaria Así que seguramente Pues en un año Tendremos otra vez La versión 2 De la Copa Evo Vamos a ver con qué invitados Y con qué protagonistas Esperemos que entre ellos Se meta Por lo menos en las semis Algún equipo boliviano Un boliviano Esperemos que sí Always ready Die Strong Sí, el que fuere Dillister Mann Sí, el que fuere Mientras lleve La roja, amarilla y verde Y pueda ponernos orgullosos A todos Bien Ingresemos en el panorama Nacional ¿Qué le parece? Fútbol profesional Fútbol profesional Arrancamos con el partido De Always Ready El equipo de Gringo González Aunque después se pasó A Die Strong Bueno, vaya uno a saber Qué es lo que pasa Con mi amigo Con mi amigo Gringo Ganó Always Ready 4 a 0 Ante un Real Santa Cruz Que puso Muy buena A Férrea No le dejó fácil A decir verdad Creo que el resultado Es hasta tanto mentiroso Del mejor gol ¿Le gusta ese gol? Gringo Muy bonito Se la picó Qué lindo ¿Quién es el autor? Carmelo Algarañás Que volvió a los goles Con el equipo de Ovar Fíjese Acá Le dan un gol Legítimo Pero legítimo El Iceman levanta la banderilla De acuerdo a las normas de VAR No debería levantar la banderilla Hasta que termine la jugada Entonces sí da la opción A que el video arbitraje Pueda revisar la jugada Pero como el Iceman Levantó la banderilla No dio la opción Y que incluso Se revise el VAR Le dan más Fue otro partido Nuevamente Real Santa Cruz Que buscaba y buscaba Por eso digo El resultado Es hasta mentiroso 4 a 0 1 B Y es goleada Fue superior Pero los que estuvimos En Villa Ingenio Creo que Vimos a un Real Santa Cruz Que por lo menos El primer tiempo Y gran parte del segundo Era protagonista Y merecía mucho más Pero el que no los hace Los recibe Este es Gustavo Cristaldo Minuto 67 Para poner el 2 a 0 Y de ahí en más Ya fue otro partido Ya La gente de Real Santa Cruz Ya entró en un desgano Porque ya estaba 2 a 0 Ya transcurrían El minuto 71 Llegará el 3 a 0 Y sobre el llovido Mojado Ya entraron En un desgano Entonces de ahí en más Todo fue para el equipo Alteño Y que quiero destacar Algo del equipo Alteño Que es en estas Fiestas patrias Se le han inversalido En nuestro país Entonces Algunos han rendido Homenaje Y acá tal vez En imágenes No se nota El detalle Que ha hecho La gente de El Guarredi Con esta camiseta Verde Bueno Es una camiseta verde Y alguien dirá ¿Por qué El Guarredi Con verde? Si su camiseta Es blanca Con una franja roja También hicieron El homenaje Tienen una camiseta Con la huipala Entonces Hacen Algunos gestos Que creo que Algunos dirigences Deberían Copiarlas En muchos aspectos El último gol Deninson Valda Si podemos pegar La imagen Por favor Señor director Ahí Ya hemos repasado Los goles Ahí mismo podemos pegar La imagen Por favor Si Bien ¿Qué dice ahí? Morir antes que esclavos vivir Es un homenaje En estas fiestas patrias Que le hace el club Always Ready A A nuestro país Algo que Al resto de los demás Equipos De los demás mortales Pues les valió ¿Puedo conseguir esa polera? Por ejemplo Si quiero comprarla Si Si Usted tiene Tengo entendido Que usted puede adquirirlo Si va a las oficinas Del club Always Ready No han oficializado La venta Y demás Pero El que busca El que busca Encuentra Dicen Si usted quiere También vamos Creo que a mi También me interesa Podemos ir Preguntar en las puertas De Always Ready Si se puede Por docena Claro Si se puede conseguir Tengo entendido Que no pusieron a la venta Pero es una buena iniciativa Que al resto de los demás equipos Se le olvidó Que linda polera Si definitiva Conmemorativa Muy bonita Muy bonita Bien Bien Buen detalle Buen gesto Vamos Continuemos Volvemos Tenemos los goles De forma rápida El resto de los demás partidos A continuación Estamos para ver El partido entre Oriente Petrolero Y Palma Flor Esto terminó 0 a 0 Simplemente las mejores jugadas Oriente Petrolero Que tuvo este cabezazo De ahí en más Igual Palma Flor Tuvo un par de oportunidades Pero no se hicieron daño Esto terminó 0 a 0 Ustedes habían dicho Que gana Oriente Petrolero Tanto el deportivo Juan Pastén Como Gringo González Y este pechito goleador Dijo Por alguna razón Creo que van a empatar Verdad Y terminaron empatando Sorprendente Y usted no le cree A este pechito goleador Que cada vez Que le dan La oportunidad De opinar Por alguna extraña razón Le atina Es verdad Te debo una yaucha Por cierto Claro Porque Lo que le pasó a Bolívar Fue terrible Le digo Yo estaba con el Jesús En la boca Pero en serio Lo de Bolívar Bien Vámonos al otro partido Señor director Aurora 1 Universitario 1 En sus pantallas Osvaldo Blanco Va a marcar el primer Este arquero Iván Brun Que estaba lesionado Fue el gran artífice Para que Cambiemos la pleca Por favor Estamos con Aurora Universitario Gracias señor director Iván Brun Fue el gran artífice Para que Esto no termine En victoria de Aurora Pero además Pegó en el palo El palo Fue un partido Con mucha intensidad Y ahí lo lograron ¿Por qué? Porque dijeron Que tocó con la mano Quizás Sí el primero Después vino El tanto para Aurora Osvaldo Blanco Que marca el 1 El 1 a 0 Daba la sensación De que Aurora Iba a tener un partido De trámite Pero estaba nuevamente Iván Brun Que ha hecho un partidazo Inspirado Inspirado Todos los remates Los disparos O era la intervención De él O se iban ligeramente Fuera de portería Los minutos pasaban Y llegará el tanto Del descuento Con Marcos Ovejero El empate El empate Ovejero otra vez Sí Bueno Inacabable Ovejero Que ronda ya Arriba de los 35 Pero Pero qué bien Que se la puso Sigue marcando La cruzó Y claro Ahí le mete su El bailecito Al estilo Al estilo Gringo González No hay Ojalá Quisiera bailar yo así Pero no sabes Ah Usted es malo Para el baile Dos piernas izquierda Ah caramba Bueno No le pongan música Justo el viernes Estaba pensando Así como usted Me hizo bailar a mí ¿Por qué yo no hacerlo Bailar a usted? No Jamás Vamos a pedir A todas las personas Que manden sus mensajes A nuestros números Y si son 10 mensajes Que quieren que llegue Gringo De mí fueron 10 mensajes ¿Por qué no De Gringo González 10 mensajes también? Se ha colgado la línea No funciona Bien Blumen contra Real Tomayapo Rafinha El único tanto del compromiso Lo de Tomayapo Una polera interesante Bonito Hubiera sido bien Que tenga otros equipos Alguna polera conmemorativa Póngale por lo menos El escudo Oigan Juegan en Bolivia Sigo con el tema este Estamos en la fiesta patria Y solo un equipo Le hizo el homenaje Bien Vamos a ver el tanto Rafinha al minuto 75 Con susto también ¿No? Blumen Con susto Se plantó bien el equipo Chapaco De todas formas No pudo conseguir Por lo menos el empate Alguien dirá Tanto trabajamos Para perder De todas formas Una pena Es muy amargo Pero es así Tú lo has dicho recién El que no los hace Sí Ah y lo voy a mostrar Ese mismo ejemplo Con el tema de Die Strongies Y la U de Vinto A decir verdad Pienso yo Que la U de Vinto Merecía por lo menos El empate Este es el gol de Rafinha Minuto 75 El único tanto del partido Vamos a ver Ahí va a abrazarlo al técnico ¿No? De quien decían Que era su último partido ¿No? Sí Si lo ganaba Se iba Lo van a rajar En teoría Pero la pregunta es ¿Quién se hace cargo? No se va nadie Dice No se va nadie No se va nadie Bien Vamos a continuar Con más goles Ahí vamos Eso Guavirá contra Royal Party Estamos volando El único tanto del partido Vamos a ver el gol Y después El tanto de la repetición Y nos vamos al siguiente partido Gracias señor Este es Luis Leal El único tanto Gana 1 a 0 Guavirá Se la pica Bien hecho ¿Colombiano o Leal? ¿Qué es? ¿O ecuatoriano? ¿Qué es Leal? Aquí tengo ¿De qué nacionalidades? Aquí tengo mi chanchullo A ver Usted sabe Con el tema de los chanchullos Vamos al siguiente partido ¿Sí? Mientras tanto ¿Sí? Claro que sí Ahí tenemos Una más para el equipo De Royal Party Esta vez ¿No? O Guavirá Sí Ahí está Otra más Mira cómo se perdieron Ese gol Pudo haber sido Mucho más amplio El resultado Pero perdonó Guavirá Pero al final Terminó ganando Ahí está El final del partido No sé si tenemos Otro juego más Sí Ahí está Vamos al de Bilzerman Contra Independiente ¿Qué pasa con Bilzerman? Es lamentable Lo sacan al Álvaro Ahora ¿Quién lo van a sacar? Al Cincoetti Cangliotti ¿Cómo se llama el otro? Cangliotti ¿Cómo se llama el nombre? Sergio Migliaccio Migliaccio ¿No? Migliaccio Que es medio Medio-medio Dicen que le cerruchó El piso Y ahora es peor Da la sensación Ese tipo tiene un cerrucho El cerrucho Tiene ese Bueno Lo pusieron Y terminaron goleos Ahora está buscando Bilzerman Un entrenador Pero de forma Desesperada Ojo que tiene que pagar La rescisión de contrato De Peña Pero lo van a dejar A Migliaccio Si lo dejan a Migliaccio Por ahí le cerrucho El piso Pero no tengas duda Para eso se ha comprado Cerrucho Mira Pega en el palo Ahí Ahí está Este es el 2 a 0 Robin Ramírez Minuto 34 ¿Y quién era el arquero? Perdón Uno de los que en su momento Fue el mejor arquero de Bolivia Pipo Jiménez En su momento Tú lo has dicho Sí Pero los años No pasan en vano Y sobre todo En el fútbol Hay que ser clemente ¿No? Pero ya los rajaron Del Olváis Por eso Yo recuerdo La declaración Del presidente Del Olváis Que dijo Caramba Tanto se les paga No puede ser Que por lo menos Una demanda Atajar una pelota Dijo ¿No? Ese día Sí Al calor del momento En contra Tobías Moricao 3 a 1 Estamos viendo Y luego llegará Tomás Santos ¿Sabía usted Que Tomás Santos Es boliviano? Naturalizado boliviano Sí Por supuesto Tenía un gran paso Por Bolívar Por Birster Tremendo jugador Después se fue Un poquito ensimismado Se fue a Brasil A tratar de De retomar allá El gran fútbol Pero no No le dio Bajó Bajó Bueno Por lo menos En Independiente Marcó el 4 a 1 Pero es un buen jugador No tiene una Una característica Técnica Es mayorcito Pero el talento está Muy bueno Mira como El tipo levanta la cabeza Y la pone Cuando hay talento Hay talento Dice Ignó Seguro Bien Vamos a aterrizar En el partido Entre Diestrongues Y FC Universitario Gabriel Sotomayor Es Universitario de Vinto Por cierto ¿No? Sí Es lo que echaba menos Gabriel Sotomayor Que con muchos técnicos Era suplente Mire Han hecho una especie De rotación Y le resultó Y le resultó Hasta cierto punto Al Pampa Viallo Porque Diestrongues Terminó pidiendo Hora Eso fue penal Sí Definitivamente Y lo hizo Guayuata Como tiene que ser ¿No? Él ¿O quién lo hizo? Es Iván Guayuata Quien marca Quien marca el tanto Y lo engañó Al arquero ¿No? Sí Ahí se la puso Al medio Claro Al arquero Los de Diestrongues Tienen algunas pesadillas Con Iván Guayuata Porque cuando jugaba Con Aruela Le marcaba goles De media cancha Y ahora llega Y también hizo un buen partido Le marca el tema del penal En fin Mientras festejaban Los de la U de Vinto Llegará Jaime Arrascaita Quiero destacar De Arrascaita Yo fui uno de los Que más palo le dio Le decía el frágil Porque en Bolívar Le operaron las dos rodillas Ligamentos cruzados Todo Chocaba con alguien Y terminaba lesionado Y ahora Es uno de los jugadores Que está resultando En Diestrongues Gonzalo Castillo El 3 a 1 Le reitero Yo estuve presente En el partido Y creo que Universitario Merecía más Llegar al minuto 86 El 3 a 2 Antes vemos La reiteración Con Gonzalo Castillo Que había ingresado Ya para cerrar El partido Poca gente Se esperaba mucho más Y ojo Que el tema este De cuántos ingresan No llega el mismo Recaudo A las arcas De Diestrongues Se quejaba El señor Héctor Montes Este es Rodrigo Vargas Al minuto 86 Se disculpa Pidiendo disculpas Sí, sí, sí Y este es el último Pedía perdón Sí Y esto es ¿Por qué puse El partido de Bolívar Al final? Porque vamos a ver Después lo del Girón Y vamos a ver Qué es lo que ha pasado Voy a hacer un aterrizaje En lo de Bolívar Se supone que Nacional Potosí Tenía que golear Tú dijiste 100 Le iba a hacer 100 goles 100 goles Pero mire Lo de los jóvenes Por eso es que hay que apostar Por los jóvenes Los jóvenes podemos Los jóvenes creo que somos La nueva La nueva generación Cuando dices Los jóvenes Los jóvenes podemos ¿De qué estás hablando? ¿A quién te refieres? Pero ahí está Mire Qué tremenda jugada Este es el gol de No me has contestado La pregunta Estamos viendo goles Este es Sebastián Melgar Minuto 54 Tienen que dar oportunidad A los jóvenes Por favor En todos los ámbitos A este es Sebastián Melgar Que marca el 1 a 0 Cuando dijiste Nosotros los jóvenes Ahí ya pensé otra cosa Bien No, pero yo tampoco soy mayor Gringo No me había gente Por favor Mira, mira Qué bien puesta Este muchacho estuvo en boca Sebastián Melgar Sí, sí, sí Y luego la gente de Nacional Potosí Nadie se creía Lo que estaba pasando William Álvarez Al minuto 76 Pondrá la sección Antes esta jugada Esta lo anula Esta es la anulada Posición adelantada Sí Ahí milimétrico Ahí está Es que Todos los de Nacional Potosí Los que estuvieron En el Víctor Agustín Ugarte Fueron a ver Golear a su equipo Es más Yo también imaginé lo propio Pero no que Bolívar Le pueda poner En complicaciones Al equipo profesional De Nacional Potosí Bolívar La reserva Reiter Sorprendió En fin Pero al final Terminaron ganando Los Potosinos Y yo una llaucha William Álvarez Al minuto 76 Ahí lesionado Mayorcito también es este Marca el 1 a 1 Y después Jorge Andia El 2 a 1 Definitivo Con lo cual va a terminar El compromiso Ahí está ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo queda la tabla? Con Diestrongues El Tigre Puntero Tigre Puntero Segundo Always O segundo Bolívar Segundo Always Ready Y de ahí el resto De los demás Tercero Bolívar Bien Y mientras la reserva O tercero Nacional Potosí Porque tengo una duda Creo que terminó Tercero Nacional ¿No? Tras esta victoria A ver Tenemos también La tabla de posiciones Señor Director El líder es Diestrongues Always Ready Segundo Tercero Bolívar Guavirá Cuarto Nacional Potosí Quinto Mientras Bolívar La reserva jugaba En Bolivia En Potosí El equipo titular Jugaba en España Y fíjese el campo de juego Pero las banderas Me llaman la atención Tanta bandera boliviana La bandera boliviana Y el campo de juego Oiga El señor Ahora resulta que A ver dime ¿Dónde han jugado este partido? ¿En serio? ¿Que es en España? Pero mira la cancha de banderas Parece una cancha de Bolivia Además por lo mala que está Digamos entre otros Pero bueno entre paréntesis Es que el técnico Sago Se ha cansado de criticar Todos los campos deportivos Bolivianos Hasta que fue a España Y resulta que en España Y son peores Y ahora que va a decir El campo de juego Le jugó mal A los bolivaristas Seguro Obviamente Por eso perdieron Es una gran explicación Podemos pegarle La imagen por favor A la siguiente ¿Que dice Girona? Porque al final de cuentas Le podemos quitar todo Por favor Mira al final de cuentas Jugó con la Reselva El Girona Ni siquiera jugó Con el equipo titular Dice Os hemos ganado Os hemos ganado 2 a 0 Fácil y jugando Medio filial Imagina Imagínate si jugamos Con titulares Os caen 5 goles Ese es uno de los jugadores Del Girona Del Girona Claro Que la próxima semana Debutan en la liga Con el Sevilla En Mestalla Quiero verlos ahí Haciéndose la burla Haciéndose la burla Ahí lo vamos a ver Y ahora Agárralo este Edu GFC ¿No? Agárralo Y ahora veamos el tema ¿Por qué hicieron esto? Se dice Que hay que ver En líneas En las letras Chiquititas En todo lado Entonces Bolívar va Y hace unos partidos De forma internacional Con Boavista Que a propósito También fue la reserva El segundo tiempo Y con el Girona Sus mismos jugadores Del Girona Burlándose del Bolívar Y finalizado Esta gira futbolística Pues resulta Que Bruno Miranda Se va a la segunda división De Brasil Y el siguiente Por favor Alex Granel Se va a Bélgica Entonces Bolívar Utilizó esta gira Para poder promocionar A sus jugadores O sea ¿Tú crees que porque jugaron Ese partido Ya los compraron O los vendieron? ¿Tú crees que esto No estaba hecho antes? Lo que hacen es Un show Piensa mal Y acertarás Podemos volver ¿Pero en serio Crees que porque jugó bien El otro día Y metió cuatro Tres goles Metió, ¿no? Tres goles A la reserva No, para nada Pero es que Piensa mal Piensa mal Y acertarás Dicen gringo Lo vamos a charlar mañana ¿Te puedo decir? Creo que Bueno, en fin Podemos volver Por favor, señor director ¿Tenemos algo más O ya nos vamos? No, volamos Con el tema De la información deportiva Pero así ¿Como rayo? Como rayo Bien hecho Con la premisa De que hay que dar La oportunidad a los jóvenes Mira la reserva de Bolívar Que bien jugó ¿Seguro? Sí Nosotros los jóvenes Somos así A veces jugamos muy bien Me encanta Que ya tenga El alma de joven Me he cansado Por semanas De decirle gringo No se sienta Te desafío ahorita Unas lagartijas Aquí abajo ¡Hecho! Pero ya No quiero Que estés bien Te agradezco Gracias gringo Mañana nos vemos Dale Que estés muy bien Cuídate mucho Con permiso Gracias Cuida al gato Por favor Día Internacional del Gato ¡Gracias!